Nivel 11, clase 47, vean y conozcan el propósito en su vida, parte 4 empiezas a salir, empiezas a salir, empiezas al nombre de jesús, fuera, 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 libre, libre total, fuera, empiezas a salir en el nombre de jesús, agrega a tus cosas, salte en el nombre de jesús, estás saliendo, ya no hay ninguno de Jesús, No hay ningún otro reino aparte de dentro de la actualidad de la autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad. El autoridad de la 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 autoridad Hay fuego en el piso Hay fuego en el piso Hay fuego en el piso Vuelteate para acá Vueltea para acá Es una orden directa, tienes que voltear para acá Hay fuego en el piso Así que Tú tienes que Oedecer Empieza a abandonar ese cuarto Te voy a dar 30 segundos Hay fuego en el piso Te vas a quemar Te voy a dar un minuto para que Para que abandones ese cuerpo Y nunca me vas a regresar, te van a salir los abismos Así que empieza a sacar todo No puede haber enfermedad Ahí es por el piso Empieza a abandonar Fuera, empieza Todavía está saliendo Sigue saliendo en el nombre de Jesús Ahí está Para el mismo Para el mismo El nombre de Jesús Te va a quedar el abismo Nunca vamos a volver a buscar el abismo No hay que ir por ahí Cuidado Dos minutos para evacuar Todos los demonios Toda enfermedad Todo rechazo Toda tristeza Toda depresión Se rompe todo Se rompe todo Pactos por la sangre de Cristo El pacto del Señor rompió todo el pacto suficional La sangre de Cristo es suficiente para su vida Entonces es el momento de que se agrega tu reino Todos los reinos Entonces el jefe ahorita Va a ser a todos los reinos Vas a evacuar Ahora En otro proceso Dos minutos te doy Evacuar Evacuar ¿Eraba a cuándo? Todo para la misma Para el abismo Para el abismo Para el abismo ¿Eraba a cuándo? ¿Eraba a cuándo? Para el abismo ¿Eraba a cuándo? 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 Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de divorcio. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de ira. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de falta de oxígeno. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. A la vista. La pesada. Tu tormento de noche. Todo el nombre que está atormentado se oía. A la vista. Como estás. eso fue eso es tremendo hermano dios haciendo la obra hermano guau yo me quedo asombrado ahí esta gente persona se prepararon llegó allá el sábado le hago un escaneo a todos ahí todos son libres todo para la obra escrito libre ahora ellos trabajando enseguida la obra práctico práctico el señor dando mucho fruto podándose siempre podando lo que está liberando es liberando el señor para que luego ellos podado ellos hagan más liberaciones van para delante el hermano poderoso de jesús tremendo eso fue todo eso fue un apartamento donde el hermano me alojó este apartamento fue un campo de batalla eso fue el domingo en la mañana porque a la una empezar el servicio natal con la iglesia y hay que seguir por entonces hicimos liberación ahí esa fiesta continuó también en la iglesia sigamos de que quiero que vean en ciertas cosas aquí a ver dónde vamos aquí la sangre fuera del clóset fuera del clóset tremendo hermanos gloria ante el señor jesucristo gloria ante el señor jesucristo hermano dios levantó otro equipo grande ahí otro equipo grande ahí en qué pasó aquí no se dañe nada aquí yo levanto equipo grande ahí en en justón en beckham justo tejas perdón ahora ustedes van a ver ahora te van a ver el pastor explicando algo que para todo ahí como lo entrevisté no sé si fuimos día o el día anterior por cuya el pastor de ahí el que está diciendo y lo que hice para todo es verdad es una verdad gracias a dios que el señor liderando a gente su pueblo hermano todos necesitamos liberación todos necesitamos liberación todos 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 ahora cuya el pastor por favor santo santo poderoso a todos los que están escuchando pastores a todos los que están escuchando el señor me hizo un llamado como pastor pero yo quiero decir que el señor la comida que el señor tiene es para todos sus hijos incluyendo nosotros pastores cuando yo he visto los vídeos de nuestro hermano roger muñoz yo decía que cosas tan tremendas he visto como el pueblo de dios cuando es después de ser liberado cuando yo empecé a ver todos estos vídeos empecé a ver todos estos vídeos empecé a ver incluso que los pastores también deberíamos ser liberados para mí fue un impacto grande y entonces dije no señor yo tengo que hablar del hermano roger y y a causa a causa de esto empezar a empezar algo muy importante y yo le quiero la gloria del señor por el hermano roger muñoz porque hay hay tanto pastor hermano roger hay tanto pastor hay tanto pastor con diabetes tal vez es con artritis y he visto a través del ministerio le doy la gloria del señor por el ministerio de nuestro hermano roger lo que el señor hace este y quita todas las enfermedades a todo lo que me están escuchando de todo mi corazón permitan que cristo los libres cristo liberta cristo te libera de ataduras yo tenía una atadura hermano porque tiene una atadura y esa atadura era la comida una adicción a lo dulce y yo sabía que me estaba llevando por un lugar el enemigo de poco a poco me estaba corralando o sea llevarme hacia una enfermedad y tener ataduras grandes a la comida en mi pasado este pero yo creo 100% que el señor me ha libertado totalmente y así así como todos nosotros este nos sometamos a nuestro señor jesucristo y sin tener miedo porque él lo tiene todo en nuestras manos este y esto es un mensaje para todos los pastores para todos los pastores una cosa que yo me he encontrado en el pueblo hermano es que muchas veces hay un enojo incontrolable un enojo incontrolable que no sabemos de dónde proviene y lloramos y lloramos y no se quita muchas veces hay un temor incontrolable incluso a crecer en nuestras iglesias que nuestros miembros no crezcan nuestra congregación la membresía no crezca yo creo que detrás de todo eso hay algo que está oculto así que este es mi mensaje amén amén gracias por tu testimonio el pastor bueno yo empecé a pesar de que practicamos la liberación nunca me había pasado a mí hermano le confieso y le dije al señor me pongo de tus manos y pose las del hermano Roel porque hermano estaba nervioso hermano es mi primera vez que oran por mí así y estaba nervioso pero sentí tan hermoso cuando únicamente cuando usted empezó a orar hermano empezó a orar en una presencia tan hermosa y tan caliente después cuando usted empezaba a dirigirse hacia el enemigo y yo sentía donde mi cuerpo de poco a poco se iba sintiendo más pesado más pesado más pesado incluso llegué a sentir estoy labiado todo la verdad no sé ni lo he visto pero estaba todo como labiado y yo sentía donde mi cara se sentía como que vibraba vibración y yo sentía como ahorita me siento, hermano, me siento libre, me entiendes, mi espalda, todo hermano yo me siento muy realizado sé que una cara que había en mí se ha quitado la presencia del señor me siento como bien pero sí hermano yo sé que el señor me ha hecho libre amén, Roel y el señor, en realidad hermano gracias pastores, Dios, Cristo, Cristo, que mi gracia fue totalmente hermano vamos a septiembre 10 de 2016 me encuentro acá en Baytown, Texas Baytown, Texas bueno, Gloria a Jesucristo que te había olvidado vamos, estamos y gracias hermano aquí primero empezamos a la cabeza del pastor primero empezamos a la campaña ahí y a hacer y a hacer un niño antes de él empezó con la cabeza del pastor y ahora vamos con la esposa y ahí todo el mundo va hasta llegar todo el mundo aquí amén, ayer me decía la congregación le digo, viene un hermano de Rubio Muñoz los preparamos, pusimos videos y toda la congregación está así y me dice el hermano hermano, podemos ir por allá para grabarlo el pastor pero hermano el señor me lo ponía fuertemente que usted viniera a este lugar y yo le quiero ser sincero hermano se lo digo en el amor de Cristo yo sé que aquí está el Espíritu Santo nosotros lo reconocemos hermano, desde el momento que yo empezó a ver el primer video el primer video hermano yo dije, que está pasando con ese hombre que está pasando con ese hombre como por computadora eso es algo hermano, es una tecnología espiritual nueva para mí y le dije, ahora el señor también ya libera por computadora no me imaginaba al señor Jesucristo liberando por computadora hermano la gloria es para nuestro señor hermano incluso hay personas que no van a estar viendo hermano donde ellos saben que por computadora desde México puedo decir un simulo rapidito de lo que ha sido bendecido acerca de su ministerio mi cuñado yo sé que me va a ver él es el hermano de mi esposa hermano, cuando yo vi los videos yo dije, bueno tengo que ponerlo en práctica el hermano dice dele y hay luz verde lo hacemos y hermano le soy sincero él era el hombre que pasaba con un machete en las calles macheteando las calles pensando que había víboras él era el que pasaba el que dice ah, ese loquito en la calle ah, hermano a ese hombre se dice que muchas veces le hizo un brujería que se mueve mucha brujería en ese rancho y un día mi esposa me dice yo creo que puedo mostrar por él di el paso de fe hermano hermano Roger di el paso de fe le hablé por teléfono y dije bueno, no lo estoy viendo pero lo voy a creer cuando le marco le digo ¿tú lo crees? le dije yo lo creo sin conocerle al señor Jesucristo le dije ¿quieres recibir al señor? le digo sí, lo quiero recibir lo aceptó lo aceptó hermano hermano aplicó a los segundos a recibir al señor Jesucristo le dije mira empiezas a renunciar a todo empiezas a te arrepientes hermano hermano me dije te arrepientes estaba quebrantadísimo hermano ese hombre empezó a vomitar todo lo que le habían dicho hermano ese hombre ahora está bien para la gloria y para la madre de nuestro señor Jesucristo y yo creo hermano y así muchos casos más han sido liberados hermano Cristo Cristo liberta totalmente estoy de acuerdo lo creemos 100% no sabía gloria el señor funciona 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 bueno incluso hoy arrancamos con la apertura de la escuela así que usted va a meter video también ahí está también la persona que la capacidad de liberación ahí está la escuela cristiana internacional de liberación amén amén cristo libera online porque por internet amén así que todo está ahí perfecto bueno pastor gracias a Cristo vamos a ver un plástico de liberación todo completo diferente hermano me siento me siento es más hermano me siento fuerte le quiero confesar tenía problemas a veces como cansancio me sentía como cansado mira ahorita me siento ligerito me siento para correr tenía ese problema para el cansancio me cansaba mucho ¿sabes dónde me sentía atacado? cuando leía la biblia no cuando me levantaba temprano para orar como cosa adrede como que empezaba a cansarme a cansarme y terminaba dormido muchas veces un cansancio un poco extraño el cansancio no lo sentía normal como cuando está cansado después de mucho trabajo yo sé que el Señor me ha libertado de todo ello y hermano si puedo agregarle algo me gustaría agregar algo tremendo que me ha tocado hermano yo creo que ahora esto lo he aprendido mucho y le doy lo al Señor por su ministerio hermano ahora se ha dejado mucho la liberación en los pastores en en nosotros no tanto como pastores sino como todo hijo de Dios yo creo que tiene que practicar la liberación el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como pastor lo digo lo reconozco hace mucho tiempo no lo creía de esta manera tal vez pero ahora ahora yo estoy viendo la realidad de las cosas se necesita la liberación y este ministerio yo les recomiendo que a todos los que están en la escuela es gratis es gratis hermano y está al alcance de todos tomad cristolibera.org de hecho vamos a agregar al grupo de Cristo libera ya tenemos un grito libera así que exactamente aquí ya este es una sede ya de una sede que está aquí es el bloque con que la liberación aquí de estar aquí de ventana de estado exacto aquí y justo un pueblo hablar con el pato a mí el pato de la paz a la banca de iglesia y bueno Cristo libera de Washington así aquí vamos a colocar de YouTube para ser Cristo libera Houston ¿no? make town quiero decirle con todo el amor de Cristo el Señor me pone en mi corazón algo tan fuerte a todos los que están escuchando pastores a todos los que me están escuchando el Señor me hizo un llamado como pastor pero yo quiero decir una cosa que el Señor la comida que el Señor tiene es para todos sus hijos incluyendo nosotros pastores cuando yo he visto los videos de nuestro hermano Roger Muñoz yo decía que cosas tan tremendas he visto como el pueblo de Dios cuando después de ser liberado cuando yo empecé a ver todos estos videos empecé a ver tremendo iglesia tremendo wow 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 tremendo el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor dando mucho fruto hermanos si yo y usted que somos pecadores nos alegramos por lo que Dios hizo ahí ahora el cielo no hermano no hermano hermano querido hay fiesta en los cielos gozoso hermano porque esas personas que están ahí ya fueron libres y ya empezaron a dar frutos y mucha gente va a dar va a ser liberada a través de ellos así hermano va a ser liberada a través de ellos hermano que ya empezaron a ser liberadas te acuerdas que el pastor dijo que ya un amigo en México funciona perdón un segundo aquí creo que la voz se dañó un poco a la voz aquí creo que la voz no suena tan bien como al principio aquí por más técnico técnico a ver Señor con tus ángeles aquí Señor ahora que todo será bueno el Señor es bueno muy bueno el Señor hermanos da fruto no suena no suena no suena Gracias por ver el video.